Las autoridades de la Ciudad de México decidieron no instalar compartimentos para el material reciclable en los cerca de 2.600 camiones recolectores de basura. Recientemente se había anunciado que se colocarían tinas en los costados de los camiones para separar los residuos. A pesar de ello, los trabajadores de limpieza aseguraron que seguirán buscando la forma de transportar los residuos sólidos inorgánicos reciclables. La Agencia de Gestión Urbana señaló que se trata de un proceso cultural que tomará tiempo para dar mejores resultados.